Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un reset o borrado general a una tablet marca LG, el modelo es la VK810, este procedimiento va a borrar toda su información del teléfono, ya que la tablet se va a resetear y va a quedar a su estado original, además este procedimiento obviamente lo pueden aplicar para corregir innumerables fallas que suelen ocurrirse a través del uso, bueno con la tablet 100% apagada vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen, sin soltarlo durante todo el procedimiento, enseguida vamos a presionar botón de encendido o power, sin soltarlo y cuando se ve el logotipo de LG soltamos de forma muy rápida solamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltarlo soltamos botón y lo volvemos a presionar el de encendido, sin soltarlo soltamos los botones, aparece este pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar la palabra llamada factory data reset y vamos a presionar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido, en unos segundos la tablet se va a apagar y se va a resetear completamente comenzará el borrado, chequen y listo gente eso sería todo, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden darle un poderoso like al video, así mismo les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias!